¿Qué es Luis Ángel Pernilla? Es indudable que vivimos en una realidad que no nos gusta, o por lo menos que a la inmensa mayoría de la población nos parece injusta, situaciones de corrupción política prácticamente a diario o de movimientos masivos de población de países en guerra y la consiguiente falta de solidaridad del resto de las naciones. O los intereses creados por los lobbies empresariales son situaciones que nos deben hacer reflexionar. Nos merecemos algo más, nos merecemos una realidad futura diferente. No podemos conformarnos con el futuro predecible y esclavista que se nos presenta ante nosotros. Por lo tanto, esta novela va dirigida hacia aquellas personas que deseen emprender conmigo un viaje a través de este mundo material, deshumanizado y carente de valores para anhelar con fervor una futura realidad diferente. Y por lo tanto, para aquellas personas que tengan inquietudes en este sentido, deseo que disfruten con esperanza y gratitud de su lectura. Gracias, buenas noches.